Gracias por continuar con nosotros aquí en México al día. Las finales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional se van a reanudar mañana y pasado mañana entre capitanes de la Ciudad de México y los soles de Mexicali. El uno contra el dos, los dos mejores del torneo, la serie empatada, una victoria por bando. Vamos a ver si los capitanes hacen valer la localía en los próximos tres encuentros de esta serie final ante Mexicali. En el gimnasio Juan de la Barrera sueñan con el primer campeonato en su primera temporada. El conjunto que dirige Ramón Díaz mañana sábado, atención, 6 de la tarde, dará inicio el juego número 3. Y el domingo, el cuarto partido a las 19 horas. Vamos a ver qué pasa en estos dos encuentros. Por supuesto, les daremos los detalles a través de nuestras redes sociales desde el fin de semana y también el lunes aquí en México al día. Vamos ahora con lo que sucede en el Abierto de Monterrey. La tenista número 3 del mundo, la española Garbiña Muguruza, venció a la estadounidense Alison Risk por 6-2, 6-3. Esto en los octavos de final del Abierto de Monterrey. Y ahora se enfrentará a Agla Tomhanovich. Y bueno, con esto ya asegura su estancia todavía en Monterrey. Hay que recordar que muchas veces se da sorpresa con las primeras sembradas. Garbiña Muguruza se mantiene como la favorita para ganar este torneo. Revisados más resultados, pierde la mexicana Ana Sofía Sánchez con Sasha Bickery, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, 7-5. Le gana Naomi Brody. Mónica Puig, 6-4, 6-3, derrota Stephanie Bogle. Vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas porque hubo duelo de picheo de mexicanos por parte de Boston y también por parte de Tampa. Arrancamos con Sergio Romo, trabajó una entrada con los Reyes, no permitió carreras ni hits, dio una base por bolas y ponchó a dos. Mientras que con los Red Sox Héctor Velásquez, con una completa no permitió imparables ni base por bolas. El encuentro lo iban ganando hasta la novena entrada a los Reyes, 2-0, pero en la baja de dicho inning llegó el empate y se fue hasta el doceavo rollo cuando los Medias Rojas lograron la victoria 3-2. De esa forma, como usted ve en pantalla, revisamos más los resultados del béisbol de grandes ligas. Victoria para los Mets, 8-2 sobre los Nationals, no fue el mejor día para el titán Adrián González. Marlon 0-5 con los Phillies, Rangers le gana a los Atléticos, Rockies 3-1 le ganan a los Padres, Marineros 2-4 con los Twins. Tigers le ganan 9-7 a los White Sox, derrota de los Yankees con los Orioles 5-2 y los Reds 2-5 con los Piratas. Diamond Backs 3-1 a Cardenales y los Cubs Blancano 8-0 a los cerveceros de Milwaukee. Vamos con información de la NBA, era un partido muy importante para los Nuggets de Denver porque tenían que ganar y lo consiguieron. Derrotan 100-96 a los Timberwolves de Minnesota. Esto en la conferencia del Oeste, ambos luchan por un boleto a la postemporada, están empatados en porcentaje, pero la diferencia de puntos favorece para Minnesota, por lo que los Nuggets tendrán que seguir remando a contracorriente. Le quedan a ambas escuadras tres partidos pendientes de la temporada regular. Vamos a ver quién logra meterse a los playoffs, eso en la conferencia del Oeste. En el Este ya están repartidos todos los boletos. Y bueno, revisamos más resultados. Los Warriors se pierden con los Pacers por 20 puntos. Wizards cae por cuatro unidades con los Cavaliers de Cleveland. Victoria por muy poco de los Rockets sobre los Trailblazers de Portland. Nets derrota 119-111 a los Bucks de Milwaukee. Y Clippers cae con el Jazz de Utah 95-117. Y Clippers cae con el Oeste.